Hola, ¿cómo andan? Aquí mitad de semana. Aprovecho que tengo un ratito, como siempre, los momentitos, los segundos que son esenciales para hacerle el video. Bueno, agradecerles por seguirme y yo contenta porque pude organizar todos los pedidos. Los entregué el lunes. Ya ayer estuve mostrando un poquito algunos productos que eligieron. Salieron mucho lo que son los esmaltes, las bases, las paletas, que están a muy buenos precios. Y ahora sigo tomando los pedidos de esta semana y la próxima para la campaña 18. Así que tienen tiempo de mirar los folletos. Me los piden digital. Pueden comprar ustedes mismos a través de la página, a través de mi link, que si no lo tienen, me lo piden. Y ya les va a estar llegando a la siguiente semana, más o menos a mediados, fines de noviembre, para ser más precisa. Bueno, ya les mostré algunos productos que me llegaron entonces y se acercan los últimos días del año. Piensen en que se vienen un montón de despedidas, de fiestas, de sorpresas, cumpleaños. Particularmente en diciembre mi familia cumple un montón de personas. Así que para hacer regalitos que son hermosos, de muy buena calidad, ya saben, elegir abón no hay otra opción. Y como ya les digo, las despedidas de los egresados, actos y demás, siempre tienen que tener el toque que las distinga, que los distinga. Así que en la revistita va a estar la respuesta para todos. Nos vemos, les mando un beso grande y siempre estaré para ustedes. Adiós.